Durante la semana pasada comentamos en varias ocasiones que lo más lógico, lo previsible, sería que la operadora recuperara el tono muscular una vez finalizara la ampliación de capital, como de hecho está sucediendo. Superada la resistencia de los 13,53, se puede decir que tiene vía libre hasta los máximos de 2015 en los 13,84 euros. Y por encima de aquí, podría buscar dirigirse hacia los máximos de diciembre de 2007 en los 14,78,40 euros. De hecho, seguimos pensando que los 12.000 puntos de Ives 35 por el que venimos apostando desde que se superaron los máximos de 2014, se conseguirán siempre que Telefónica nos siga apoyando.